Bueno, miren, hablábamos ahorita de todas las incongruencias. Dime una cosa, 100 millones de dólares que se tomaron prestados para el programa Sopérate, ¿eso beneficia, incentiva la economía? En la parte del consumo, eso tiene un efecto, digamos, de corto plazo, positivo, porque la gente consume, va al supermercado y eso, pero no está creando la base para aumentar la productividad, la base de producción. Y luego lo estamos haciendo a costa de seguir aumentando la deuda externa. Tú dijiste pérdida de 50 millones. Ahora, ahora en enero, el 50% de los recursos que recibió el Estado de manera ordinaria tuvo que utilizarlo para pagar la deuda y la amortización. Eso quiere decir que no cabe la menor duda de que sí hay un tremendo hoyo. ¡Gigantesco! Mira, en materia agrícola, 50 mil empleados y baja producción que al presente. Yo sé que estamos en un 90%. No, es lo contrario. Pero eso no se refleja en los hogares. 50 mil empleados, 50 mil empleados menos, miles de tareas cultivadas menos y un incremento vertiginoso del precio, pero además un incremento vertiginoso de la importación de alimentos y una disminución de la producción y de la exportación de alimentos. Eso quiere decir que se ha destruido la planta productiva. Pero hay que ser tan inteligente para entenderlo. El mismo día que el presidente dijo... ¿Usted conecta esos números y todo le da negativo necesariamente? El mismo día del discurso del presidente. Muy positivo para los importadores. Claro, claro. Claro, para los importadores. Pero tú viste uno que fue senador, que es conocedor, que es importador de habichueles y todos esos productos y que fue senador del PLD y se cambió. ¿Por qué? Porque es el importador. Claro, mira, vamos a propósito a ver a la gente reaccionando sobre lo que duro el presidente de que los productos de la canasta familiar están baratísimos y que están por pipa. Claro que hay muchos por importados. Pero vamos a ver la historia. En su discurso ante la Asamblea Nacional, el primer mandatario aseguró que la canasta básica es la más barata de la región. Sin embargo, amas de casa y comerciantes dicen que los precios de la comida están por las nubes. ¿Más barata? ¿En qué sentido? ¿Qué está más barata? ¿A cómo? Primero tiene que ver los precios básicos del arroz, la carne, todo eso. Porque uno va con mil pesos y al supermercado y lo que ha llevado fundita para su casa, entonces no es como él dice. La casa del terror. No sé qué está pasando, pero tienen que ajustar los precios porque las amas de casa nos estamos cayendo muertas. Lo que producimos no nos alcanza para vivir. En este sentido, algunos dicen que los ingresos económicos que percibe la mayoría de los que forman parte de la masa pobre no permite adquirir los alimentos básicos. Ahora mismo yo creo que lo único que hay barato es papel de baño y la sal. Eso es lo más barato que yo entiendo. ¿Y la comida? No, la comida, que le digo, todo depende porque uno no puede tener caras, estaban a donde no alcanzan. Si yo lo que puedo comprar es una libre yuca, eso es lo que hay que comprar. Todo está caro porque lo que aquí sube no baja. Estos ciudadanos consideran que el presidente no debe enfocarse en que la canasta alimenticia básica es la más barata de la región, sino que debe enfocarse en que el país los precios de los alimentos disminuyan. Lo que tienen que mejorar es los sueldos, porque cada vez que aumentan los sueldos, la canasta básica también aumenta. Entonces, ahí sí sería bueno que tomaran carta en ese asunto. Algunos ciudadanos consultados sobre el tema expresaron que el presidente Abinader tiene la intención de que el problema sea resuelto, pero la situación con los precios se debe en gran parte a la crisis económica mundial provocada por conflictos entre algunos países. Mira, el lunes o el martes en la mañana surgió el rumor de que la oposición se iba a ir de la Asamblea Nacional cuando el presidente comenzara su oratorio. Finalmente, el PLD no entró. Si yo hubiese sido la fuerza del pueblo, cuando empezó a hablar, tantas, vuelvo a decir, incongruencias, me hubiese ido tan bien. Yo, como me imaginaba lo que iba a pasar, desde la semana pasada, dije, en el marco de diálogo urgente, dije, yo no voy a ver eso. Yo no voy a perder mi tiempo porque me van a presentar una engañifa. Entonces, mis compañeros, Robinson y Belgi, me dijeron que no. Lo repetí en el meridiano. Don Freddy me dijo que no, que tengo que verlo, porque por mi trabajo de comunicador. Lo comenté a mi esposa, que tenía el comunicador. Dije, no, tú tienes que verlo y lo vas a ver conmigo. Miren, yo la verdad es que no soporté media hora. Cuando yo empecé a escuchar esos datos estadísticos, el de la economía, manipulado, me tuve que ir, me espanté. Me fui. Pues, mira, cuando me fui caminando, me monté mi vehículo, me encontré con una amiga que tenía tiempo que no la veía, la monté en el carro, me empate una bola y caminé en un chin. Y ni siquiera fui yo que le metí. Le metí el tema. Ella me habló, oye, pero yo estaba oyendo al presidente de la República. Yo no puedo decir palabras descompuestas, me lo pidieron mis colegas y mi propia esposa. Pero, ¿puedo decir lo que ella dijo? Ella dijo, pero qué hablador. Pero yo vengo 500 pesos. Eres tú que lo estás diciendo. Yo vengo 500 pesos. Mira. A un colmado en el supermercado y no me da para nada. Edmundo, cálmate, cálmate. Lo dijeron, vítre. Mira, la representación de la fuerza del pueblo hizo lo correcto. No, yo por qué se ha ido. No, no, es que es un compromiso de Estado estar ahí. Y el que está en el poder y además la representación para lo bueno y lo malo. Y las decisiones de Estado son... Pero el PRM se fue en una ocasión. ¿Tú no recuerdas, Pecheco, que ahí vestió de negro? A ellos les convenía. Pero no crean que la decisión de la fuerza del pueblo fue poco inteligente. Si observa lo de la opinión pública, en gran medida tuvieron razón. El comportamiento, porque fue muy feo lo que hizo Danilo Medina con no ir y entregar en el 2000. Y todo el mundo sabe que el que va ahí tiene que aguantar la molestia de él. Esos discursos que siempre son positivos. Y te estoy diciendo, el poder tiene un olor diferente que el de la oposición. Y te voy a decir algo de la oposición. La oposición no ha estado jugando su rol. Mira, aquí ha habido casos como ese de la explosión de San Cristóbal y los temas sociales de los barrios. Que la oposición nada más está en discursito y en nota de prensa. Si se metieran a defender esa lucha de los barrios y de los pueblos fuera diferente. Y entonces se han acomodado la vida de los jueves de ir para patronales y cosas. No, no, ya esa es otra parte. La parte de la comunicación, del marketing político. Porque mira, aquí no estamos acabando todo y el presidente tiene razón. No, no, definitivamente, definitivamente, en materia de marketing político, el PLD y la fuerza del pueblo lo están haciendo todos para que gane el presidente. Pero ya no tenemos, dicen que no tenemos que ir ya. Así es. ¿Despidas tú? Bueno, señores, mañana estaremos nueva vez al mediodía en N Meridiano. Y sigan con la programación de N Televisión. ¡Gracias!